¿Por qué no existen? ¿Y la mía? ¿Y la mía? A mí la mía está ahí para decirme dónde vas, ¿sí? Y a ella... Vamos con la mamá que la llevaba yo, mi chica. Este niño es un callejero. Nunca sé dónde está. Al final le tomo un GPS. Ay, que razón te aprendas. ¿No? Sí, cómo comen ahora. No lo explican a la mente. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.